Hola, mi nombre es Norberto y te doy la bienvenida a mi canal. En este video te quiero explicar cómo crear una cuenta publicitaria desde tu administrador comercial. Para eso vamos a tener iniciado sesión nuestra cuenta de Facebook para luego buscar en Google la palabra Business Manager. Bien, una vez que ingresamos a la primera opción vamos a dirigirnos o nos va a llevar a esta página donde en los videos anteriores le explico cómo crear una cuenta comercial, cómo crear páginas, vincularlas y todo ese tema ya están en los videos anteriores. Así que si eres nuevo te invito a que puedas verlo en el canal. Bien, en este caso voy a elegir el administrador comercial donde voy a crear la cuenta publicitaria. Una vez dentro ya me voy a dirigir a la opción de cuentas publicitarias que lo encuentro en la parte izquierda y ahora sí vamos a crearlo. Bien, en tu caso no puede aparecer ninguna cuenta porque es nueva o estás creando. Bien, para eso vamos a darle clic donde dice añadir. Al darle clic tenemos tres opciones como añadir una cuenta publicitaria que nos indica tu negocio, controlará las campañas y la facturación de esta cuenta. Al reclamar una cuenta publicitaria se moverá a Business Manager. Esto es para añadir de otro usuario. Bien, también podemos solicitar la cuenta publicitaria de otro administrador comercial. Pero en este caso, como dice el video, vamos a crear una cuenta publicitaria desde cero y le vamos a dar clic donde dice crear una cuenta publicitaria. Luego me va a aparecer este formulario y el primer paso es que tenemos que agregar un nombre. Por ejemplo, en este caso voy a agregar el nombre de mi administrador comercial, pero como ya es una cuenta número 2, le voy a poner cuenta 2. Y aquí vamos a agregar donde dice la zona horaria el país donde te encuentras. En este caso, por automático, ya me ubica América Lima. Me encuentro en Perú, capital de Lima. Y lo dejo como está. Bien, si en tu caso te encuentras en otro país, entonces vas a bajar, vas a buscar el país donde tú te encuentras. ¿Correcto? Entonces, luego vas a agregar la divisa. La divisa no es nada más que el tipo de moneda que utiliza tu país. Si no es, en este caso, el sol peruano, vas a desplegar y van a aparecer todas las monedas que Facebook acepta. ¿Ok? Entonces, una vez que ya has configurado estos tres pasos, como es el nombre de la cuenta, la zona horaria y la divisa, le damos en el botón de siguiente. Luego me va a hacer esta pregunta. ¿Para quién se usará esta cuenta publicitaria? Esta cuenta publicitaria se puede usar para mi negocio. ¿Ok? El negocio que es el administrador comercial. O también me dice otro cliente o empresa. En este caso, es para hacer la publicidad de mis propias páginas. No voy a hacer publicidad para clientes ni para otra empresa. Entonces, lo marco la primera opción y le doy en crear. Luego me aparece todas las personas que están vinculadas a mi administrador comercial para yo generar los permisos necesarios. ¿Qué quiere decir esto? Que estos perfiles también van a poder manejar lo que es esta cuenta publicitaria. Entonces, le voy a dar todos los permisos porque son personas de mucha confianza. ¿Ok? Todos los permisos a esta persona también. Y a una vez que le has marcado todos, le damos en asignar. ¿Ok? Me dice tu cuenta se ha creado correctamente. ¿Ok? Entonces, ahí es donde ya finalizo la creación de mi cuenta publicitaria. ¿Y ahora qué voy a hacer? Añadir la información del pago, que es nada más y nada menos que los datos de tu tarjeta de crédito. Bien. Entonces, voy a agregar lo que es método de pago del Business Manager. Que ya se encuentra lo que es vinculado mi tarjeta en el Business Manager para que de esa manera yo pueda finalizar. Si en tu caso quieres agregar lo que es un número de tarjeta que tienes o que quieres asociar, le das en tarjeta de débito o crédito. Y luego le das en siguiente. Y te va a aparecer este formulario para que tú ingreses el nombre de la tarjeta. Agregues el número, la fecha, el CCV que es el código que está en la parte detrás de tu tarjeta. Y le das en guardar. Y de esa forma tú ya tienes lo que es creada la cuenta publicitaria y también agregado el método de pago. ¿Correcto? Entonces, así de fácil ha sido crear una cuenta publicitaria. Como estás viendo, en este caso tengo dos cuentas publicitarias y ya están listas para anunciar. Bueno, una ya está asociada y la segunda falta asociar el método de pago. Y ya una vez que has creado esto, lo único que vas a hacer es ir al administrador de anuncios para poder empezar a anunciarte en Facebook. Lo que estamos observando es que en la cuenta publicitaria nueva no existe ningún anuncio porque recién lo acabamos de crear. Entonces, yo al desplegar esto puedo elegir el tipo de cuenta publicitaria que quiero utilizar. Entonces, en la otra, en la anterior, sí tenemos publicidad o hemos tenido publicidad corriendo. Bien, entonces de esa manera ya quiero finalizar este video porque nada más trata de cómo crear una cuenta publicitaria. Y también invitarte a que puedas ver toda la lista de reproducción donde tenemos más de cuatro videos hasta ahora que esto vamos a ir creando más sobre todo lo que es Business Manager y Facebook Ads. Bien, y nada más, antes de finalizar quiero invitarte a que puedas suscribirte al canal, a que puedas apoyarme con un enorme like, con un enorme comentario para así de esta manera poder seguir subiendo videos. ¡Gracias!